He ido a robar un balón, se me ha ido un poquito la rodilla del apoyo y bueno, vamos a ver qué dice el doctor ahora. Espero que no sea nada porque la verdad me preocupa mucho lo más mínimo que me haga, ¿no? Pues quiero jugar todo, quiero entrenar todo y quiero estar al 100%. Se me ha ido un poquito la pierna y me ha crujido ahí un poquillo algo raro, noto algo raro en la rodilla y espero ahora que el doctor me diga algo y que no sea nada, por lo menos que no sea nada. No dolor, la noto la rodilla, la noto estable pero no la tengo, no sé, no estoy bien ahora mismo y quiero que me mire primero el doctor para tampoco decir nada porque yo también soy muy nervioso y soy un poquito negativo en estas cosas, aunque no quiera pero siempre me preocupo más de la cuenta, ¿no?